Hola, mi nombre es Joe Owen, Director del Ministerio Apologético de Respuestas en Génesis para América Latina. Yo, como padre, yo tengo las mismas preocupaciones que ustedes. ¿Qué es lo que están viendo mis hijos en sus plataformas de streaming? ¿Les está enseñando la verdad acerca de Dios y de sí mismos? No creo. Por eso tengo la gran dicha y honor de extender a todos ustedes una gran invitación a nuestra nueva plataforma de streaming de Answers.tv. Answers.tv tiene canales dedicados a la enseñanza bíblica, pero también películas, canciones, videos, programas de niños, programas de jóvenes, programas de adultos, todos desde una perspectiva bíblica. Además de eso, tiene un canal dedicado al español. Conciertos, canciones, enseñanzas para niños, para jóvenes, para adultos, conferencias, etcétera, películas, todos en nuestro lenguaje para asegurar una perspectiva bíblica que esté entrando en nuestros hogares. También ustedes pueden tener una suscripción gratis de 7 días. Además, después de 7 días, el costo es una fracción de lo que nosotros están cobrando. Y todo esto con una perspectiva bíblica. Por favor, aprovechen los canales. Aprovechen estos programas para la edificación de su familia. También los programas son hechos para colegios cristianos y escuela dominical. Pueden verlos en sus colegios, en su iglesia, en la mañana o cuando quiera que se reúnen. Programas para sus grupos de jóvenes, todos respondiendo a las dudas más grandes que tienen acerca de la fe y nuestros orígenes desde una perspectiva bíblica y científica. Todo para toda la familia, aquí, solamente en Answers.tv. Los espero ver allí.